Buenas noches familia, voy a contar una pequeña historia que me pasó hace ya unos cuantos años Vivíamos en el Albaicín, estábamos todo el día de fiesta, pa' arriba y pa' abajo Y una noche me pasó algo así Ahí estaba ella, apoyé en la barra de aquel garito con aquella carita de árabe Sabe que la están mirando todo y desconfía, parece esperar y mantener la mirada perdida Me pego a Ruea como si fuera a pedir pa' ver de dónde es, habla así con un toque francés ¿Yo qué voy a hacer más que derretirme? Le dije alguna tontería, no sé Me fui sin despedirme, pero se acercó de repente, pasa por delante y ni me mira La primera en la frente, esa morena elegante, levanta pasiones ¿Dónde voy yo? ¿Dónde? Que bailo igual todas las canciones Pero se paró, a mi vera se pegó y me bailó limba Con ese poderío, imagínate el tío, loco perdido Me entró tal escalofrío que casi me sentí, guaitó Me hablaba de su vía, yo no sabía ni qué decía Tampoco me importaba, bebía un líquido rosa, yo baba Me dijo que vivía en Malabo, yo ni respondía, ya se iba Le di mi número, lo apuntó y me miró como diciendo ¿Qué te crees que viaqueas contigo? Se me fue el alma por la puerta en un suspiro Y acostarme ya, de verdad, a tu Dios pongo por testigo Y me fui de allí, a tu Dios pongo por testigo Nunca más la vi, a tu Dios pongo por testigo Perdido por el albaicín, crimen y castigo Intentando olvidar, no sé si lo consigo Y me fui de allí, a tu Dios pongo por testigo Nunca más la vi, a tu Dios pongo por testigo Perdido por el albaicín, crimen y castigo Intentando olvidar, no sé si lo consigo ¿Cuánto cobras por verte? Prima, te lo pago Me dijo que vivía en Malabo Me dijo que vivía en Malabo Pa' los reyes yo te pido de regalo ¿Cuánto cobras por verte? Prima, que te lo pago Me dijo que vivía en Malabo Me dijo que vivía en Malabo Pa' los reyes yo te pido de regalo Me fui de allí, a tu Dios pongo por testigo Nunca más la vi, a tu Dios pongo por testigo Perdido por el albaicín, crimen y castigo Intentando olvidar, no sé si lo consigo Y me fui de allí, a tu Dios pongo por testigo Nunca más la vi, a tu Dios pongo por testigo Perdido por el albaicín, crimen y castigo Intentando olvidar, no sé si lo consigo Me fui de allí Me fui de allí Me fui de allí Me fui de allí Me dijo que vivía en Malabo Sabiendo que vivía en Malabo Absurdido por el albaicín